Toca volver al presente, porque ya está con nosotros el ingeniero José Blandón Castillo y sus comentarios. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia. Oigan, Panam. Panam era Panam. Panam era Panam. Con ella nosotros dimos nuestros primeros... Bueno, la primera salida y la primera vez que montamos un avión. De muchos fue a través de Panam, exactamente. Estimados televidentes, oiga, una hermosa luna llena. Una superluna. Una madrugada por la ciudad. Yo venía a mi carro y venía pensando, esta luna intenta competir con las lunas nuestras aquí, de nuestras bellezas y nuestras muchachas talentosas de la mañana, pero no les gana. Nosotros tenemos aquí, yo creo que las prestadoras... Las dos verdades más hermosas de la mañana. Y nuestras reporteras. También. Así que la luna intentó competir con ellas, pero hermosa la luna. Sobre todo como raleaba en el mar. Sí, cuando cae, sí, sobre el terro Ancón. Es un espectáculo. Escucha, no se debe perder, pero para eso tiene que levantarse temprano o la noche darle un paseo. O dormirse tarde. Y segundo, quiero felicitar a la alcaldía de Panamá por el espectáculo que le ha brindado. Él está brindando a nuestra niñez y a la familia. Los espacios que se abren son para eso, para crear una especie. Ayer estaba lleno tanto el Francisco Arias Paredes como el Parque Porra. Y eso es importante porque la idea de recuperar espacios públicos es mejorar la vida en comunidad. Porque los espacios públicos son para eso, para que la gente se sienta parte de la ciudad. Y fue un espectáculo hermoso para los niños. Y seguirá, seguirá. Porque ahora cuando venga el Parque Urreca, que es también un parque emblemático de la ciudad. Nuestros hijos, los míos, por ejemplo, iban, ¿te acuerdas que ahí había un barquito? No, no. Una de las alcaldesas que más se preocupó por la ciudad de tener espacios fue Mayín Correa. Por eso creó la peatonal y mi pueblito. O sea, el intento más serio de presentarle al país toda nuestra cultura. Eso es lo que deben hacer las autoridades locales. Nuestra felicitación es a todo el equipo porque hay una cantidad de gente trabajando en eso. Pero bueno, vamos a lo que venimos. En plano internacional, Fernando, estemos televidentes. La crisis en Honduras. Lo interesante de esta crisis es que la OEA no se entera. El señor Amagro no ha dicho ni esta boca es mía. De Honduras. En Honduras. No ha dicho nada. ¿Tú le has visto hablar? Nada. No ha dicho absolutamente nada. La blog va de Venezuela este fin de semana. No se han dado cuenta de lo que está pasando en Honduras. En Honduras se hizo el fraude. No hay duda de eso ya. No hay forma de que usted esté diciendo, bueno, declaran estado de sitio. En Honduras está en caos. Los militares se han tomado al estilo de viejo guardia. Incluso con más dureza. Hay una estudiante muerta ya. Ya el conteo está listo. Sí. Por gusto. Ya perdieron las elecciones y multiplicaron los votos y nadie pide. Si quieren hacer algo, deberían hacer una nueva elección. Con los dos. Que no la van a hacer. No, no, no. Es que ya el golpe está dado. El golpe está dado. Está dado. Y no hay forma de que se enteren las autoridades internacionales. No he visto a ningún gobierno emitir un criterio sobre lo que está ocurriendo. Fíjese, llevamos nueve días del proceso electoral y será hoy en la noche, en la madrugada, en la que se va a anunciar esto. Y ahora mismo, las bandas que están a lo largo del Estado, porque acuerden que Honduras es un Estado fallido, con esta ilegitimidad que tiene el poder actual y en el Tribunal Electoral se ha apoderado el caos de la ciudad. Y el presidente y el jefe del Tribunal Electoral dicen que van a pagar. Los que van a pagar son ellos. Ellos fueron los que dieron el golpe. Si ya tú perdiste, también fuera y recoge tu sábana y vete para otro lado. No. Bueno, el golpe está concretado. Van a imponerlo a la fuerza. Pero mientras eso ocurre en Honduras, con todos los problemas de un tercer mundo, de un Estado fallido, miren lo que pasa en Estados Unidos. ¿Se acuerdan que yo le hablé del general Flynn? Bueno, ¿se acuerdan que se declaró culpable? Bien, este fin de semana, el presidente Trump ha ido al ataque contra el FBI. Contra el FBI, declarándolo la institución más corrupta y de menos credibilidad en su nivel más bajo. Fíjese, hablando del FBI, una de las instituciones icónicas del mundo. ¿Cómo actuó el fiscal Mueller? Y esto se lo doy para que nuestros fiscales aquí lo vean. El jefe, Fernando, de contraterrorismo, de contrainteligencia del FBI, Peter Strzok, que tuvo la osadía de sacar dos tuits criticando al presidente Trump en las investigaciones, fue separado del FBI. Ojalá nuestras autoridades entendieran que quienes están haciendo investigaciones no pueden estar divulgando absolutamente nada. Todas las investigaciones que hizo el señor Mueller estuvieron bajo completo. Ahí no se dice absolutamente nada, ni se filtra nada la información, sino cuando él la dice. Al final. Y ni siquiera esto ha habido a decir absolutamente nada. Nada. Ellos llegaron a un acuerdo, lo presentaron, se hizo público, porque además es público, pero no se filtra en las informaciones como aquí. El jefe del contraespionaje, yo he visto la serie 86, el requetraespionaje, pero este es uno de los hombres íconos de la institución, fue separado de su cargo por cometer la imprudencia de hacer declaraciones que no debía. Mientras el presidente Trump se encuentra ante una de las más grandes amenazas que ha puesto un presidente en los Estados Unidos. Esto hubiera ocurrido unos 20 años hacia atrás, el presidente hubiera tenido que renunciar. Porque los niveles de información que están saliendo sobre el manejo, acuérdense que en los Estados Unidos pasar información contra un adversario que se considera un acto de traición a la pata, por el acuerdo a la ley patriota. Esto es un acto que lleva a cárcel inmediata, para que estén claros lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. Y ya se habla de un proceso contra el presidente, pero el presidente todavía tiene un espacio, pero no se cansa de estar tuiteando. Y se ha convertido él en su propio enemigo, a pesar de que tuvo una victoria con la ley de impuestos, ahora viene a ser considerada esa ley de impuestos, pero esa va a ser una ley de las más regresivas de la historia de los Estados Unidos. Escuche lo que está pasando en los Estados Unidos. En Venezuela, mientras nosotros estamos aquí contemplando la luna, el presidente Maduro es una ofensiva triple. Esa es la ofensiva de Maduro. Primero, tiene a la oposición dividida y negociando una parte y otra está en España no negociando. La segunda es que tiene elecciones, elecciones de alcaldes, no tiene competencia. Es decir, todo el poder popular y todas las gobernaciones están en manos del chavismo. Y la tercera, en el plano económico, lanza la cibermoneda, la criptomoneda, el petróleo, ¿cómo se llama? El petro. El petro. El petro. ¿Y cuál es la idea de esto? En el mundo virtual, la competencia de moneda, estas monedas no están reguladas por nadie. No hay organismo financiero, no hay banco, usted mismo hace sus transacciones, compra, vende, no paga impuestos. Entonces, ya por ejemplo, para que tenga una idea de la importancia, países como Singapur, ciudad-estado, el 20% de los depósitos de Singapur están en cibermonedas para diversificar la canasta de monedas. China, que también tiene apertura sobre esto, Rusia todavía no reconoce la cibermoneda. Entonces, en una medida audaz, y vamos a ver, respaldada ahora en el petróleo y en muchos minerales, ellos lanzan esto con la idea de salirse del control de los Estados Unidos. Esa es la idea fundamental. Si lo vengan, si tengan éxito, ya lo veremos. Pero son nuevas aperturas que se abren. Y les decía, Maduro está en una triple línea de acción simultánea. A pesar, sin duda alguna, en medio de un proceso económico desastroso. La economía venezolana no levanta la cabeza, 5 mil y tanto la inflación con una... 83 mil dólares por... 83 mil bolívares por dólar. Miren ustedes. La situación en el Mediano Oriente, y termino aquí con esto, está sumamente complicada. Acaban de asesinar allá en Yemen al expresidente y uno de los dirigentes más importantes, Abdullah Saler. Es un país, Fernando, estimado televidente, que está fraccionado y nadie sabe allí quién es la fuerza motora, ni hacia dónde va nada. Y ahí mete la mano Arabia Saudita, Irán, cada cual en el Mediano Oriente tiene su grupito ahí. Y el tráfico de armas, o sea, los que viven de este negocio, siguen haciendo negocios con... Y adivinen, la mayoría de esas armas vienen de Corea del Norte. Uno de los grandes ingresos de Corea del Norte es que ellos no producen absolutamente nada en materia de armas que inmediatamente no lo pongan a comerciar. Ese es el gran peligro del desarrollo nuclear de Corea del Norte. Que ellos van a intentar comercializar armas nucleares. ¿Usted se imagina lo que tenía en manos de un terrorista? O sea, armas nucleares. Para mí el peligro de Corea del Norte no estriba tanto en su capacidad de hacerle daño a los Estados Unidos porque dará un daño muy marginal, aunque fuera importante, en términos de cuánta persona pueda morir, pero no va a destruir la estructura militar de los Estados Unidos. Lo que puede poner en manos de terroristas, armas nucleares a precios multimillonarios. O sea, la principal industria de Corea del Norte es la masificación de la venta de su armamento. Por ejemplo, los misiles SIL, que producen ellos. Y son muy buenos produciendo misiles de corto y mediano alcance. Tienen una venta exquisita y sus armas. Eso es porque todo el mundo le da armas de Corea del Norte a sus adversarios y le echa la culpa a otros. Pero ahí está detrás de eso. Por ejemplo, están los mercaderes de la guerra, que son la gente de las grandes potencias y las agendas de inteligencia de las grandes potencias. De manera que el mundo está así de revuelto, mientras nosotros, aquí en nuestro país, también estamos así de revuelto. Veamos al regreso, Fernando, cómo está la situación nacional. Sin lugar a dudas, varios temas en el tintero. Uno, esa noticia publicada hoy en el diario La Estrella de Panamá sobre los dineros de Odebrecht en la campaña panameñista. Y el salto de la liebre fue el de Movin el Pagado pidiendo cuentas a sus antiguos mentores políticos del partido. Y eso en coincidencia con una reunión el viernes en el restaurante Hacha del presidente de La Estrella con Samuel Lewis Navarro y el doy Alfaro. Bueno, por si alguien tenía dudas de lo que decía al principio, Fernando, que no se le evidente, que la luna quería competir, intentaba competir con nuestra presentadora. Aquí acabamos de ver el regreso triunfante de Katy Dolande. Bienvenida a esta escena hermosa y talentosa que nos presentan a Lupe y Katy aquí todos los días de Dios. Bueno, ahí está. La luna está intentando competir con estas talentosas jóvenes y guapas. Mire, no hay la menor duda que todas estas investigaciones que se están haciendo con respecto a coimas, entrega de dinero, etcétera, han trastocado el sistema político panamá. Porque además, el uso que se le da a esta información pública evidencia un manejo político de las partes involucradas en esto. Porque toda acción genera una reacción. Por ejemplo, le explicaba yo el viernes que qué sentido tenía para la institución del CEPADEN, en que incluso qué tenía que hacer la procuradora en ese evento. ¿Y todos los fiscales? Nada. ¿Por qué? Porque independientemente de que se rescate o no dinero, eso no es una función de la procuradora que está diciendo si ese dinero se usa para los pobres o no, porque eso no es una función de ellos. Punto. Sencillamente no tiene nada que ver. Lo que están es utilizándolo para hacerle daño a la imagen de la investigación judicial. Punto. El que quiere engañarse en eso, se engaña. Entonces se maneja información en grupo y esto se ha enjambrado. La pelea judicial se ha enjambrado. Y cada vez que alguien intenta sacar eso que se llama Blue Apple, que todavía no han medido las consecuencias serias de lo que le va a hacer a la economía panameña, investigaciones que están en proceso de desarrollo. Y si se van a terminar, dejen que se termine y después que se terminen, vean lo que tengan que hacer, pero no estén anunciando cosas a nombre de, sin ver las consecuencias de. Entonces, todas estas investigaciones que están saliendo en las tres de Panamá, que salen en la prensa, que salen en todos lados, es una especie de prejuicio. Prejuicio. Antes del juicio. Y cada cual cuenta la historia a su manera. Entonces, aquí la primera víctima de todo esto es la verdad. La verdad es la primera que ha desaparecido del escenario. Usted verá a quién le cree. Entonces, ya esto no es un problema de justicia, esto es un problema de credibilidad. Y así va a ser la campaña electoral. De manera que vamos a tener esto en mente porque esto va a tener influencia en el comportamiento electoral de lo que viene. Voy a dejarlo aquí un momentito para ir a un tema que yo quiero traerle antes de volver nuevamente al tema político. El viernes pasado, el Consejo de Gabinete aprobó un proyecto de ley que tiene que ver con la declaración de la evasión fraudulentas como delito. El fraude fiscal como delito. No conozco todavía el texto final de la propuesta del Ejecutivo que tiene una intención. Nosotros somos uno de los pocos, si no el único país del mundo que no ha declarado el fraude fiscal como delito. Y eso hace a Panamá ser objeto de las presiones de los organismos internacionales y particularmente de los países europeos que están buscando en parar la evasión de la... pero no la evasión de clase media nuestra, no. La evasión de las grandes compañías que utilizan mecanismos que tenemos nosotros aquí para no pagar impuestos allá. ¿Y quiénes son los que hacen eso? Los grandes buffets de abogados de Panamá. No, no nos engañemos. El sistema está montado para que los buffets, las grandes buffets, ni siquiera los muchachos nuevos que salen, no. Son los que tienen el negocio de las hot shorts que son las que realmente se benefician de esto y que además no tributan todo lo que generan. Entonces, lo que Panamá intenta hacer es una ley que permita declarar esto pero que el tope para que no se judicialice sea un tope lo suficientemente alto que no le haga daño a los pequeños, medianos empresarios ni a la clase media profesional panameña. Por ejemplo, que el tope sea sobre 500 mil o 300 mil, 300 o 500 mil dólares. No sé cuál es la cifra que ellos al final aprobaron sobre la renta neta grabable. O sea, después que usted tenga sus ingresos brutos saca sus deducciones y operaciones y le queda una neta de ese valor. Y usted me ha perdido. Se pregunta ahora quién es de los que declaran renta en la clase media tiene 300 mil dólares de ingresos netos grabables. Muy pocas. Lo que ellos están buscando son las grandes corporaciones como por ejemplo las que salió por ahí como el Paradise. Los papeles del paraíso donde son miles de millones de dólares que se están lavando y evadiendo impuestos o buscando mecanismos para pagar lo menos posible que al final es lo mismo para ellos. Entonces Panamá tiene que tener un enfrentamiento a esto porque además nosotros estamos siendo juzgados en nuestro comportamiento y a nosotros como economía de servicio tenemos que tomar una decisión o protegemos el noventa y tanto por ciento del Producto Interno Bruto o el uno o dos por ciento que representan la firma de abogados. Usted escoja. Así es. Y yo no tengo la menor duda que para el país es primero que la firma de abogados. Yo no tengo la menor duda en eso. De manera que nosotros tenemos que actuar con responsabilidad y ese es el debate que tenemos que hacer. Porque mientras un grupito muy pequeño y selecto se beneficia de esta cosa que no le produce nada al país porque esa no es la riqueza de nosotros y porque los países que han aplicado esto no se han destruido. Simple como eso. Lo que usted no puede descargar ahora lo que está pasando ahora que somos nosotros la clase media la que cargamos los impuestos. Esta ley si ponen este tope no tocará la clase media alta. Tocará a las grandes corporaciones como por ejemplo las petroleras las tabacaleras que estaban de pláceme porque tenían su representación allá en China. China es uno de los principales productores de cigarrillos electrónicos. Ojalá no se le ocurra a ellos utilizar a Panamá que está prohibido el cigarrillo electrónico aquí para hacer negocio de esa naturaleza. Yo me pregunto ¿qué hacían esa gente representante del cigarrillo electrónico en China? Para que usted vea esas son las gente que están buscando el mundo ahora mismo. Si usted ve los papeles del paraíso y los papeles de Panamá son las grandes ganancias que están desviadas. Toda esta gente que está haciendo multimillonarias sumas en la bolsa de valores necesita una forma de escaparse ¿no así? de la tributación. Y entonces a eso es lo que está persiguiendo el mundo internacional. Nosotros no tenemos más remedio que cooperar por el bien del país. Hay gente que no ha entendido el problema este. Entonces nosotros yo invito al gobierno que mande a su gente aquí para que explique qué es lo que intentan hacer porque para mí este es un tema que debemos abordar y no podemos soslayar y tenemos que introducir ese elemento para no aparecer en nuestro país como un elemento o ayudante a la evasión fiscal y lograr que esa evasión no se produzca aquí. Que se puede utilizar la DGI como instrumento político bueno siempre se ha usado. Siempre se ha usado. La forma de que no se utilice no es esta no es por eso. Es la medida en que se profesionalice ¿no así? Esto. y en la medida en que se haga más profesional y transparente la DGI como todos los procesos que están montando allí esa es la única forma de hacerlo y además si usted es víctima de un chantaje denuncia el hombre. Se acabó. Cuando las estructuras orgánicas de un país la vida institucional del país se profundiza cuando la justicia tiene su propio camino no el camino que le señalan a los políticos entonces esto no pasa. por eso yo le quiero pedir a toda la gente que hace investigaciones judiciales en el Ministerio Público que sean muy cuidadosos porque no podemos permitir y el acto ese de Copa de Sen Copa de Sen Cepadén Cepadén para mí una presencia indebida de la Procuradora General y su equipo allí porque no tienen nada que hacer. Si el gobierno usa los fondos para los que le dé la gana eso es un problema del Ejecutivo eso no tiene nada que ver con el Ministerio Público el Ministerio Público no está para buscar dinero para que se use en nada el Ministerio Público está para resolver los problemas de quien violó la ley en las vías que señala la ley y ninguno de esos fondos había entrado al país para que estemos claros en eso. Entonces vuelvo al tema político todo este desajuste que se ha producido le ha dado una fragilidad al sistema político y ahora esa fragilidad amenaza el sistema bancario panameño. Fíjense la cantidad de bancos que ahora se nombran en el en el en el listado de los cooperadores en ese esquema que llaman ellos el Blue Apple cuya información circula por todos lados con peligrosidad seria a nuestro sistema bancario porque ahí no se salva ningún banco pero yo me pregunto ¿qué estarán pensando? que cierren bancos y cuando usted que tenga sus ahorritos por ahí vea que el banco se cerró y no lo pueda utilizar queda usted inmovilizado porque quienes queden inmovilizados los grandes capitales tienen dinero en otro lado los que viven aquí vivimos aquí los ahorros que tenemos los tenemos aquí y donde se cierra un banco mire el drama que vivió la gente del banco este que cerraron Balboa el Balboa y el otro banco el el Universal el Universal no sé mire el drama que vivieron imagínese eso multiplicado tocando bancos tipo banco general ¿qué hacemos nosotros cuando están mencionando banco general o banco tal o banco tal eso es una a mi me parece eso es una una especie de ruleta rusa pegase un tiro en la cabeza entonces si usted tiene una investigación y yo coincido con la procuradora en eso si usted tiene una investigación hombre cumple el término de la investigación en el término procesal pero ahora toda esta información se está desviando por todos lados todo el mundo tiene información y entonces esa información ya comienza a ser arma política que va a tener una gran influencia en la guerra que viene si tú me das yo te doy porque aquí el que te libre de pecado que tire la primera piedra pues usted se ve como en forma poco responsable pero con un gran valor de informativo porque yo quiero decir lo que sale en las redes sociales su credibilidad para hacerla real sea una noticia falsa o semi verdadera es que sea publicada en los medios escritos o se tiren en la televisión por eso nosotros le proponemos a usted le presentamos a usted información para que usted tome sus decisiones nosotros informados usted decide yo le pregunto a ustedes es o no irresponsable atentar contra el sistema bancario donde todos tenemos nuestros pequeños depósitos ahí es o no irresponsable irresponsable a ver eso de estar anunciando que estoy calentando dinero para pagarle a eso no es aparte que es demagógico no es cierto desde el punto de vista práctico porque la redención de todos estos papeles que se están haciendo van a partir del año 19 vaya usted a saber que va a pasar en el 19 nosotros entonces hacer partícipe de eso al ministerio público es un doble error porque eso es politizar la justicia y nosotros tenemos que ser claro y no podemos jugar más a esto pueden seguir jugando a esto el resultado se los voy a se los estoy advirtiendo en este momento miren lo que está pasando en el mundo la república popular china atrajo todo el capital mundial bajando los impuestos sustancialmente de las compañías casi a cero durante los primeros tres años y subiéndolo a 10% en los años subsiguientes los Estados Unidos está a punto de pasar una ley en donde reduce los impuestos corporativos a casi 20% de 35% para hacerlo competitivo eso va a provocar una migración probablemente hacia los Estados Unidos eso es su interés de ellos pero va a producir un gran déficit en los Estados Unidos de casi casi 1.6 trillones de dólares nosotros hoy en el juego político estamos atentando contra el sistema bancario usted sabe con lo que están jugando donde se produzca y ya se está produciendo transferencias de nuestros bancos locales usted sabe a cual banco a la Escocia Bank porque es el único banco con realmente extranjeros que está aquí en Panamá si no mire lo que está ocurriendo en la Escocia Bank está habiendo movimientos de capitales de bancos nacionales hacia allá buscando seguridad segundo usted sabe lo que están haciendo bueno sigan en ese camino porque esto no va a resolver el problema político esto lo que va a hacer es que va a liquidar va a limpiar la mesa de políticos pero le va a hacer un daño a la economía entonces yo creo que podemos limpiar la mesa de la política sin hacerle daño a la economía haciendo que cosa las investigaciones que hace el Ministerio Público hacerla con apego a la ley y con cero filtraciones y fíjense lo que está ocurriendo ahora tengo la información que el director del Consejo de Seguridad va a ser el nuevo director de la policía el último jefe de inteligencia que pasó a ser director de la Fuerza Armada fue Manuel Antonio Noriega como diría el doctor Anufuaria la historia se repite en espiral realmente es una frase de Marx la historia se repite en espiral una vez como tragedia y otra vez como comedia bueno yo la pongo por la mitad porque fue la que dio Anufuaria pero vamos a recordarlo como quien fue que la dijo Marx Karl Marx Karl Marx mira Anufuaria citaba Marx hombre de derecha curiosa gracias por siempre uno aparente se da cuenta esa es la ventaja de estar al lado de gente brillante mire y porque yo le explico esto porque todos estos movimientos tienen una intención pero una cosa es la intención del que hace esto en un gabinete de cocina y una cosa en la sociedad en su conjunto la sociedad es más rica nadie puede atraer la realidad la realidad siempre es más rica que sus pensamientos o sus ideas o su intención de la realidad normalmente la gente que vive en los palacios presidenciales es tan lejos de la realidad normalmente eso no solamente va a Panamá sino el chat de persa se cayó viendo la televisión que le estaban montando el golpe él se enteró por televisión él no se había ni cuenta que se estaba cayendo igual que el señor Trump no se da cuenta que tiene un lío grande porque él no ve televisión dice él creo que la situación se ha complicado tanto y le voy a dar el primer pieza del acertijo la primera cosa que usted tiene que para dónde va todo esto en materia política es en la próxima convención de cambio democrático lo que pase en esa elección donde se va a discutir la mesa directiva de ese colectivo lo que pase allí que va a ser en enero el 21 de enero es el camino que usted va a mirar en este cambio lo que está ocurriendo en los diferentes partidos el revolucionario democrático y el partido panameñista son parte de este manejo que usted va a mirar ahora pero si nosotros llegamos haciéndole un daño estructural al sistema bancario ¿por qué me preocupa el sistema bancario? porque el 90% de nuestra economía está basada en la plataforma de servicio cuya columna vertical dorsal es el sistema bancario entonces hay fiscales que no entienden eso no tienen por qué entenderlo porque son abogados que conocen poco de finanzas o nada y entonces no hay una unidad especializada y la única especializada para manejar esto la superintendencia bancaria que el viernes hizo un comunicado tímido para mí para el peligro en que se encuentra pero solamente de leerlo me dio a mí claridad de que en la superintendencia bancaria están conscientes de la gravedad que está pasando en el sistema financiero pero como nadie lo explica y mis discrepancias políticas con nadie me lleva a hacerle daño a la economía en general porque ese es el bien común es el que hemos construido todos los panameños se llame panameñista PRD comunista cambio democrático populares frenadeso somos todos los que hemos construido esto y nadie tiene el derecho a destruirlo porque le da la gana o porque quiere hacer un manejo político de él el comunicado léase el comunicado de la superintendencia bancaria y ajustele esta otra información que está saliendo hoy en los medios usted quiere saber de todo esto mire lo que está publicando ¿cómo se llama? los tres medios de hoy escritos el Panamérica y crítica con una información candela la estrella de Panamá con otra información y la prensa con una información reciclada porque esa no es nueva esa está reciclada para estar en algo para no ir al fondo del problema ¿y cuáles son los resultados de eso? que el sistema bancario mire cuántos bancos se están mencionando allí nuestros principales bancos ese es y ahora montele a eso y lea ahora bien el comunicado de la superintendencia de bancos le voy a dar una regla de objetividad cuando una institución como la superintendencia de bancos publica y hace ese comunicado usted puede estar seguro sin temor a equivocarse que la información que ellos manejan es más mala que la que están publicando es una regla de objetividad cuando un gobierno dice algo que usted sabe que es malo usted puede asumir que lo que guardan que no dicen es más malo entonces ese comunicado que ya comienza a dar la primera luz roja le debe indicar a la procuradora el manejo que debe dar a sus investigaciones y parar este juego político que tenemos porque para coger un presidente no toma 3 meses 2 meses yo sé la persona que me cae bien en 30 segundos no tengo que esperar muchos años para saber si alguien me va a caer bien o mal pero para recomponer una economía que se le hace un daño estructural si nuestra plataforma de servicios se cae nosotros no tenemos nada que exportar de bienes porque en la industria casi tenemos ¿se dan cuenta? y agrícola menos y agricultura porque la hemos destruido termino con esto hemos fíjese los medios de hoy nada más fíjese por donde vamos nosotros y nadie con capacidad de dirección se ha puesto a pensar la necesidad de sentar a las fuerzas políticas de este país para hacer un pacto y dejar que la justicia funcione para todos no para un sector para todos no aquí estamos sacanos los trapos a ver quien es más idiota porque hay que ser idiota para querer destruir la economía hay que ser idiota y le reitero que la situación es muy grave muy grave porque la ceguera y el odio es lo que guía a las partes en conflicto miren otras personas hasta Maduro en su inmadurez política está negociando el presidente Santos tuvo que negociar con la FARC la señora Merkel de todo el país países diferentes está negociando con la socialdemocracia un pacto para salvar Alemania la señora primera ministra de Inglaterra tiene que negociar para lo del Brexit Rusia está negociando China está buscando acuerdos internacionales y nosotros no nosotros somos los que queremos que mueran todos los que mueran todos los filisteos tumbando las pilatras del templo que después que la destruyamos entonces vamos a sentarnos todos a estar unos de Miami y otros aquí en Panamá porque los que no tenemos nada no vamos a quedar aquí ahora yo si le puedo asegurar no importa lo que ustedes hagan la nación no la van a destruir son ustedes a los que vamos a tener que despedir frase histórica cartago de lenta para los que quieren buscar un símil con esta situación chau